La vida nos invita a prepararnos, a reinventarnos y el transporte público no puede ser la excepción. Por eso pasaremos de un sistema colectivo a un sistema estratégico de transporte, donde habrá muchas novedades, como es el pago electrónico, habrá unas aplicaciones para que sea más agradable subirse en un bus y tener un servicio seguro y eficiente. El proyecto de sistema estratégico de transporte público en la ciudad de Pasto ya lleva alrededor de 11, 12 años y es el momento de ir consolidándolo como mandan los decretos presidenciales. Sabemos que el compromiso es de todos los transportadores y usuarios. Queremos que la ciudad de Pasto sea ejemplo a nivel de Colombia. Este es un compromiso para todos. Lo he dicho, somos empresas privadas, pero que prestamos un servicio público, nos debemos a la comunidad. Razón por la cual, estos son los escenarios donde nos comprometemos, administración municipal, empresas y comunidad en general, para prestar un buen servicio y para generar un buen modelo de desarrollo de ciudad. Decirle a la gente que confíe en el sistema de transporte, que confíe en los buses, que confíe en el gremio. Nosotros nos estamos comprometiendo por mejorar. Hay muchas cosas que se han hecho, demasiadas por mejorar, pero creo que con esta administración vamos a tratar de avanzar y a generar lo que mejor se pueda en pro y en beneficio de la comunidad del municipio de Pasto.